36.9% de los municipios que integran al estado de Puebla padecen algún tipo de sequía esto de acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua sin embargo la sequía afecta al menos 212 municipios de los 217 de Puebla de acuerdo con los datos presentados por esta dependencia con sequía normal se registran 132 municipios con sequía moderada 76 y con sequía severa 4 municipios los municipios con sequía severa son Chignahuapan, Jonei, Ixtacamistla y Libres estos pertenecen a la cuenca de los ríos Tuxpan de Jalpan a la región Centro Golfo esto a corte del mes de marzo dentro de los 132 regiones con un entorno más seco de lo habitual se ubican a Cajete, a Catzingo, a Jalpan, a Mozoc, Coronango, Cuaxcaclán, Cuauclancingo, Cuetzano del Progreso y Chachicumula de Sesma además de Puebla, Quecholac, Los Reyes de Juárez, Sarandrés Cholula y San Martín Texmelucan hay que destacar que Puebla se encuentra en el lugar número 18 a nivel nacional en cuanto a las zonas más afectadas por sequías mientras que es el sexto lugar nacional con mayor número de municipios dañados por la falta de lluvias con 80 solo por debajo de Oaxaca, Jalisco y Michoacán para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa